Muchísimas gracias, buenas noches para usted, a los chicos que están en el estudio y que sé que se quedan hasta la hora cero y a usted que está en casita justo a tiempo con la autoridad del tiempo, así que vamos a pasar rápidamente con este informativo nuestro modelo radar en este momento, no tenemos precipitaciones en nuestra área, continúa esta ola de calor, les recomiendo que se mantenga hidratado y utilizar ropa ligera, vientos, soplando en este momento en Nueva York del oeste, a 13 kilómetros por hora y la temperatura mínima es de 25 grados Celsius, mi República Dominicana también con ese calor intenso vamos a utilizar ropa ligera y utilizar también el protector solar para el día de mañana, en este momento vemos un poquito de precipitación en el Gran Santo Domingo, la cual va a pasar ya durante la noche, sin embargo para mañana no descarto también algunas lluvias que van a ser ligeras y pasajeras luego de las 7 de la noche, aquí los vemos, en este momento vamos a ver una temperatura mínima en Santo Domingo, de 23 grados Celsius, los vientos que soplan del norte a 10 kilómetros por hora, la humedad relativa de un 89% y la precipitación como ya les dije en este momento de un 77%, nuestra fase lunar, vamos a ver una luna menguante que sale esta madrugada a las 12 y 6 y se esconde ya el miércoles en la tarde a las 12 y 48, el sol para el día de mañana lo vamos a ver en el Gran Santo Domingo, en eso de las 6 y 13 de la mañana y supuesta a las 7 y 18 de la noche, las condiciones para el día de mañana, muchísimo calor, como ya les dije vamos a hidratarnos muy bien, máximas temperaturas que van a alcanzar los 32 grados Celsius y las mínimas 24 grados Celsius, vientos soplando del este y arrastrando humedad 14 kilómetros por hora, la humedad relativa de un 74% y precipitación de un 46% para el día de mañana, esto es todo de mi parte y con esta información regreso con ustedes allá al estudio, buenas noches.